Los números de la pobreza en Santa Fe no dejan de sorprendernos. De acuerdo al relevamiento nacional, el aglomerado que abarca el área metropolitana de nuestra capital registró un 48,7% de la población debajo de esa línea. Además hay 83.000 personas en la indigencia. No dejan de ser números, no deja de ser una estadística, pero ¿qué hay detrás de esto? Bueno, sí, es una cosa muy grave porque fundamentalmente en nuestro caso es que atendemos los más pobres de los pobres, que son los indigentes. Yo conversando con ustedes hace cosa de unos días y con las estadísticas de junio del año pasado hablábamos de 10.000 indigentes en la ciudad de Santa Fe. Hoy han pasado unos meses más, de junio a diciembre del año pasado, y no tenemos 10.000 familias indigentes, tenemos 15.000 familias indigentes. O sea que es una cantidad de gente, de personas, de chicos, que se ha aumentado en forma muy dramática, porque ha aumentado el 50% de una indigencia del 10% pasar al 15%, ¿no es cierto? Una pobreza casi del 49%. Tenemos la tragedia de ser quintos en indigencia y en pobreza en todo el país. Así que realmente es una realidad dorosa, independientemente de los números que algún día desearíamos que vayan mejorando. Pero no solo que no mejoran, sino la crudeza está que son personas, y en Santa Fe en la parte de indigentes nada más que el 50% aumentó en seis meses. Estos datos, Ambrosino, no hacen otra cosa, me imagino, que confirmar esa realidad que ustedes ven todos los días, ¿no? Sí, la confirma, la vemos, y nosotros, por supuesto, cuando hablamos con la gente, vienen a hablar acá, vamos a hablar allá, y no me alcanza y no tengo, es un sufrimiento muy doloroso, que psicológicamente hace muy mal. Pero en el término de la indigencia, que es una línea económica, es una línea que se puede solucionar con la inyección de fondo. Y bueno, parece que es un pecado la inyección de fondo, no se puede ya inyectar más dinero, no se genera más dinero, pero si no se inyecta eso, el sacrificio aumenta y no hay solución, porque la gente pobre, fíjense, en este momento, una familia indigente, mamá, que es la que cobra las asignaciones, cobra 52 de asignación universal, y le sacan el 20%, le quedan 42 por chico, más 42 de dos chicos son 84, más 57 de la canasta alimentaria son 150. En Santa Fe, el mes pasado, la canasta básica eran 320 mil pesos. Este mes, seguramente aumentará un 10%, estamos en 350 mil pesos. Menos 150 mil, el varón que queda en la familia, tiene que salir a hacer changa y no puede ganar menos de 200 mil pesos. Y no lo puede ganar, porque a través que ahora le van cayendo los trabajos, como la obra pública, sale a hacer changa, y las changas no las puede cobrar cualquier cosa, porque la gente no la hace la changa por precio. Entonces tiene que juntar 200 mil pesos. Y nuestra gente, con su nivel de capacitación, con su nivel de movimiento, no puede juntar esa diferencia. Entonces hay que inyectar fondos. No digo que lo emitan, pero tienen que sacarlo de algún lado. Nosotros que andamos mucho por la calle, vemos con angustia como cada vez más gente busca un alimento en la basura, por ejemplo. Y ni hablar de los que duermen a la intemperie, ¿no? Esa es la otra cara de la crisis. Sí, sí, esa es la extrema tristeza que un mundo, digamos, del siglo XXI no debería permitírselo. Pero eso hay que tomar decisiones en ese sector. Yo no digo que a toda la pobreza le van a hacer una inyección de fondo, pero al sector que es indigente le tienen que inyectar fondos. Y yo le digo, no como representante de los pobres, porque nosotros somos personas que trabajaban con ellos, nadie nos eligió a nosotros, tienen confianza en nosotros, pero tienen que también darse situaciones de justicia, aunque para nuestro presidente parece que la justicia es una atrocidad decirla.